¡Suprise! A ver... Por favor, déjenme tranquila. A ver, por dios, hay muchos, ¿eh? A ver... Joder... A ver, ¿dónde está el que importa? Aquí... Lleva dos a ver aquí... Vale, 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 eres fuerte. ¡Suprise! 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 ¡No! ¡No! ¡No me quiero caer! ¡No! ¡Nleva dos a un cero! ¡Hala! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Uno! 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 ¡Nleva dos a un cero! Gracias por ver el video.